Yo, qué sé yo, yo de eso no sé nada. ¿Cómo? ¿Y los cuentos maravillosos que escribías? Eran una porquería, Laura. Solo te gustaban a ti. El amor, el heroísmo, la pasión. ¿Quién me manda a escribir sobre cosas de las que no tengo la menor? Señor, sobre el miedo tendría que escribir yo. El miedo, cátedra. Por miedo te perdí. Por miedo tengo un trabajo que no soporto. Fallé a Serra, a su hijo. Perdón, está un poquito. No quería. Perdona, pero lo que iba a pedir un crédito soy yo. Déjame decidir a mí si me gusta o no me gusta su dinero. Ah, claro. Es que no soy el sujeto activo. Total, que... ¿Quién soy? Un gilipollas que no vale para nada. Si acaso, ¿para qué se ríen de él? Y su puta cara. Tendría que haber ido sola. Di que sí, cojonudo. Solo tú. Tú solita. Tú trabajas. Tú pides los créditos. Cojonudo. ¿Yo qué? ¿Qué cojones pinto aquí? José lo sabía. Lo sabía desde que he visto el vaso de whisky encima de la mesa. Es que tú eres muy lista. Tú lo sabes todo. Sabes lo que va a pasar, lo que no... Lo que ha pasado, lo que no... Sabes absolutamente todo. Eres tan lista que no sé qué cojones haces llenando latas de atún. Era un trabajo como otro cualquiera. Sabía que cuando se dispara sobre otro ser humano dele corre sangre como de todos los animales. ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? Un soldado de revolución. Sabiendo que aún tenemos de arrancar a relva para que permaneces a ver-te. Com as raízes de desenterra do homem, o homem. O que conto é o exemplo. A morte nada significa. Profissão, assassino privado. Sempre que alguém tinha em mente um trabalho sujo, ele era o homem. Era o melhor. Simplesmente, não aceitou o facto de eu gostar de homens. Eu vi era algum tempo antes ao seu escritório. Apenas uma bala das seis do tambor do seu recorder foi suficiente.